De los corridos originales y jales de viejones Todo empezó por el Valle del Centro Año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señor Los benjamines empezaron a llegar El tiro con pachur, no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' delante Cuando dos hombres armados Nos tumbaron aquel jale, no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacush estoy sembrando Y las pacas estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Mi pura lumbre music Puro rancho mil de viejos Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Perdi a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme de serido Caminando hacia adelante Con la frente en alto Con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fusta Bien armado pa' que se ponga en trucha Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me ande ve Fumando de la veredé Un Blontel, Jelly Rancher, galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo